Vuelve a despertar la lluvia en mi Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelve a caer sobre la piel El que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la nieña de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Aquí se quedarán ahí Se apaga La luz Y me siento solo en mi voz No descubro cómo sucedió Para dar tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Cómo volver Cómo volver Si tuvieran la oportunidad En aquel minuto de parar De no querer Si quedarán rastros Si quedarán rastros a seguir Una huella terrua de ese abrir Perdiéndose En la sombra Del ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!